Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noel Caire, vengo de la empresa ContaQui, de Guadalajara, Jalisco. Me ha parecido excelente, pues me ha proporcionado un sinfín de herramientas que definitivamente son aplicables en el giro del negocio. Eso es lo más importante que me llevo. El coach ha sabido transmitir de la mejor forma todo ese conocimiento que tiene para darnos. Y pues un saludo a todos. Gracias. Gracias.